Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, como siempre, a Infoclima TV. Llega el día viernes, damos el último estirón de la semana y les cuento que se esperan cambios importantes durante la tarde porque el viento va a estar rotando al sector sur, dejando algunas condiciones de inestabilidad. Pero nos puntualizamos en la provincia de Córdoba. Para la gente que viva aquí, les cuento que va a ser una jornada agradable. Primera parte del día, con temperaturas en el sur de la provincia de 9 a 10 grados y máximas rondando los 25 y 26 por la tarde. En la ciudad de Córdoba, similares condiciones. Temperatura primaveral, muy agradable este viernes. Como para disfrutar también en la zona de Traslasierra, 14 a 27, 27 a 28 grados en San Francisco y en Villa de María de Río Seco. Pero atentos, porque como ya les comenté, durante la tarde se viene rotación del viento al sector sur. Va a pasar algo muy similar a lo que fue el día miércoles. No se va a nublar tanto el cielo, pero sí se espera una caída de las temperaturas durante la noche. Eso es todo por hoy. Para más información les recuerdo que pueden ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!